Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. El lunes se llevó a cabo la toma de posesión del nuevo presidente de la Organización de Estados Americanos. Veamos los detalles con nuestro periodista, Pedro Hidalgo. Este lunes 1 de octubre tomó posesión el nuevo presidente del Consejo Permanente de la OEA, el representante de Ecuador, Carlos Alberto Jativa. Este será el sucesor a la representante de Costa Rica y hasta hace pocos días, presidenta del Consejo, Rita Hernández. Durante su toma de posesión, el nuevo presidente declaró que su papel es asumido en un momento de suma importancia para la región. Asimismo, realizó un llamado a los miembros que integran la organización a acatar las decisiones y acuerdos realizados en el Consejo Permanente. Por otro lado, la presidenta saliente aseguró que la delegación de Costa Rica brindará todo su apoyo a este nuevo mandato. Por su parte, Hernández ocupará el cargo de vicepresidenta del Consejo durante este nuevo periodo. Para Acción 10, Pedro Hidalgo.